Hola amigos, bienvenidos a Mi Cocina. Hoy les traigo una receta de una deliciosa salsa de atún. Esta es ideal para colocarla de pasapalo, para ofrecerle a nuestros invitados en cualquier ocasión. Y es bastante sencilla de realizar, no necesitamos ingredientes difíciles ni nada de esto. Así que no te apartes que ya vamos con los ingredientes. Ah, y si no me conoces, mi nombre es Dele Martínez y te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gusta el contenido me regalas un like y puedes compartir esta receta para que nuestra comunidad crezca cada día más. Y bueno amigos, para nuestra salsa de atún vamos a utilizar mayonesa, vamos a utilizar dos cucharadas de salsa de soya, dos dientes de ajo, vamos a utilizar un poco de perejil, un poco de cilantro, nuestro protagonista principal que va a ser el atún, es una latita de 160 gramos de atún en agua, pueden utilizar también en aceite, una cebolla mediana, vamos a utilizar además un poquito de pimentón verde y pimentón rojo, pimienta recién molida y media cucharadita de orégano. Vamos a colocar en una procesadora de alimentos, lo que son el perejil, vamos a poner el pimentón, vamos a colocar el orégano, y los dos dientes de ajo. Vamos a tapar y a procesar un poco. ¡Vamos a meter! Vamos a pasar todos nuestros ingredientes a un bol Vamos a agregarle la mayonesa Le puse un toque de sal Ustedes tienen que ir probando para ver si con la salsa de soya les gusta bien el punto de sal o necesitan rectificarlo En mi caso yo le puse un poquito más de sal porque sentí que estaba un poco bajo Y bueno tenemos acá nuestra salsa de atún Y bueno amigos acá tenemos nuestra salsa de atún con unas galletitas que las vamos a acompañar Y bueno como les digo puede ser para cualquier ocasión Podrías echarle un poquito más de mayonesa si así lo deseas Espero que te guste esta receta así que vamos a probar Y bueno amigos aquí tenemos nuestra salsita de atún Vamos a probarla de esta manera Está súper rica tiene ese sabor del pimentón que se siente suave Está muy buena la verdad así que los invito a que preparen esta receta Y bueno si quieres contarme cómo te fue con la receta me deja en los comentarios acá abajo Hoy tengo un saludo muy especial para una de nuestras suscriptoras Brigitte un saludo para ti que estás en Cumaná Venezuela Así que un fuerte abrazo y si tú quieres también que te salude por favor déjamelo saber en los comentarios Nos vemos en un próximo video Bye bye Tiene una boca chiquitica Ha哈哈 Ha 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 ha